Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver uno de los mejores cubos de Rubik 3x3 que ha salido al mercado el Dayanzachi 5, un cubo ya con mucho prestigio y merecido ¿Por qué digo todo esto de este cubo? Bueno, este cubo salió más o menos a principios de 2012 y fue el mejor cubo de Rubik 3x3 hasta que Muju no sacó el Muju Weilon yo creo que este cubo fue el mejor cubo de Rubik 3x3 hoy día, que ya hay muchísimos cubos Muju y muchísimos cubos muy buenos pues bueno, hoy día hay gente que todavía sigue utilizando este cubo de Rubik para competir por ejemplo Pablo Aguilar, que es uno de los mejores cuberos de España tiene varios récords nacionales, compite todavía con el Dayanzachi 5 Carlos Méndez, creo que también tenía por ahí un Dayanzachi 5 con el que todavía competía este cubo es muy bueno y ha sido muy bueno bastante tiempo el diseño, bueno Dayanz cuida bastante sus diseños y en este cubo la verdad es que lo hizo muy bien quizás el único inconveniente de este cubo no sea el Pop que si lo llevamos bastante suelto así para que haga buenos cortes y tal puede ser que nos salten las piezas entonces bueno, eso en las versiones ya de Muju es bastante más difícil pero nada, sigue siendo un cubo increíble aquí lo tenemos en sus cuatro versiones en versión negra, blanca, stickles con cara negra y stickles con cara blanca este, el stickles con cara negra a mi me gusta bastante sobre todo para hacer patrones por ejemplo, venga, vamos a hacer un patrón que tengo por aquí la tarjeta de Cube King que como sabéis viene con patrones y vamos a hacer aquí un patrón a ver cómo se queda a ver si encuentro ya algunos chulos este por ejemplo vale, aquí lo tenemos este cubo se queda muy guapo este es un cubo que está muy guapo gira súper bien todas sus versiones giran súper bien las versiones stickles quizás giren hasta mejor no sé, las noto yo un poco más estables así en el giro y tal está guapísimo los colores así con cara negra queda bastante bien por tener un cubo así un poco diferente y este nada este es el stickles normal también un cubo buenísimo todos estos cubos son muy rápidos y bueno este cubo la primera vez que me compré yo este cubo que me lo compré bueno yo apenas estaba empezando en este mundillo me lo compré por internet en una tienda de España y me costó 25 euros este cubo su precio ha bajado muchísimo ha bajado muchísimo porque bueno ya un producto tiene todo su crecimiento y luego ya decrece bastante y bueno y este ya está a un precio mucho más asequible ahora ya está a la mitad de precio de cómo se compraba cuando salió y nada sigue siendo un cubo estupendo que mucha gente sigue usando y mucha gente si se lo sigue comprando bueno porque es un cubo de calidad es de daña y nada con esto ya lo tenemos visto sus cuatro versiones está muy guapo esta se ha quedado bastante guapa ahí con el patrón ahora está en led de envidia pero bueno que se jodan un poco nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo